5 Bien amigos, continuamos en la mañana de CS Hoy 24 Radio vamos a saludar a nuestro amigo Lucas Sarugal ¿Cómo estás Lucas? Buen día. Hola Juan Carlos, buen día a vos de toda la audiencia. Bueno llega River Play a Capitán Sarmiento pero el River River el verdadero, el nuestro, el que queremos, ¿no? Exactamente, sí, el River River. Bueno, vos no lo querés tanto me parece. No, ya en el último tiempo aprendí a creerlo por, bueno, como todos ya saben por una cuestión de Sofi que está ahí ya hace un año gracias a Dios y bueno, ya ahora un poquito ya no estamos guardando un rinconcito en el corazón por la nena Bueno, vamos a hablar primero de la llegada, ¿te parece el fútbol femenino? ¿En qué categorías? Mirá Sub-14 y Sub-17 ya están confirmadas tuvimos un pequeño inconveniente con la Sub-10 por una cuestión de la profe de River que tiene otro compromiso y lo más probable es que no llegue pero la Sub-14 va a jugar contra un combinado de la Liga de Mercedes y las chicas mías de la Loma, las que dirijo yo a las 11 de la mañana y la Sub-17 de River va a jugar contra un combinado casi todas las jugadoras son de la primera de Luján ¿Así? Con algunos refuerzos de acá por ejemplo va a estar Sole Silva, la China Maidana, Nadia Lucena, Cari Acuña Es la única manera de hacer un poquito de fuerza, ¿no? Exactamente, sí, sí, porque lo vi en... Tengo, bueno, la suerte de seguir los amistosos que van haciendo y han jugado contra primeras como la de Oldboy, Aldo Sivy, han jugado contra Curtidor en Florencio Varela y la verdad que la diferencia física y técnica de River es abismal, entonces tenés que hacerle... Las mismas profes te piden que le hagas un partido exigente, digamos. Claro, claro, para que le sirvan también a ella, no que vengan a golear, digamos. Exactamente, a ella no le sirve, venir a golear y en definitiva no es atractivo para la gente y tampoco le suma a ella. Así que son hasta ahora dos categorías confirmadas. Dos confirmadas, sí, sí. La Sub-14 va a jugar dos tiempos de 35, arrancando a las 11, con un intervalo de 15, contra la Sub-16. La mayoría de las chicas son de La Loma, de Estudiantes, de allá de Mercedes, y, bueno, algunas dos o tres chicas más que son de distintos equipos, como Vélez, de Alfa, que también sumaron chicas al plantel. ¿Dónde va a ser y cuánto sale la entrada? Va a ser en la liga, la entrada va a ser de 50 pesos, ya se están vendiendo las entradas, no es que las anticipadas sean más económicas, valen igual 50 pesos, pero es más que nada para tener un parámetro de la gente que puede llegar a ir, porque, bueno, tenemos la ilusión de que la gente va a acompañar, más a un evento de esta magnitud, ¿no? ¿Habrá cantina? Va a haber servicio de cantina. Es fundamental para recaudar un poco, ¿no? Sí, 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 servicio de cantina, va a haber después un tercer tiempo, donde eso te lo exige River, digamos, como condición, que una vez que terminan los partidos, todos los planteles y todas las jugadoras almuercen juntos y, bueno, va a haber un poco de música, va a estar lindo. ¿A qué hora va a comenzar? Arrancamos a las 10 de la mañana. Sí, vamos a estar, nosotros vamos a estar tempranito ahí, pero ya a las 10 de la mañana vamos a arrancar. La idea es que, bueno, va a venir mucha gente, que la idea sería que la gente de acá nos acompañe también. Calculamos que va a ir. Ya por lo que venimos sondeando de las entradas, va a haber mucha concurrencia de gente. Y, bueno, el árbitro es local, va a ser pólvora. Mirá vos. Sí, con su terna arbitral. Y, bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo. ¿Cuándo va a ser? Este sábado. Este sábado. Este sábado 24. Bueno, no dan lluvias, así que es importante eso. Es fundamental. Vos tenés a tu hija jugando en River, ¿no? Sí. ¿Desde hace un año ya? Un año. Luego, como pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí. Un año. El viernes dieron la lista de las 19 convocar a Comebol y está dentro de las 19. La verdad que estamos contentos por ese motivo, porque no afloja y, bueno, la estamos alentando en que tiene que seguir por este camino. No hace mucho, tuve una charla con un profe de River cuando empezamos a organizar el tema de los amistosos y me dijo que ya estar dentro de las 30 era importante y dentro de las 20 visitadas y dentro de los 11 titulares, muy importante. Claro. Que no afloje. Así que, bueno, gracias a Dios viene bien. ¿Y ella tiene que ir a entrenar? ¿Tiene la obligación de entrenar allá o no? Sí, sí. La llevo lunes, miércoles y viernes a entrenar y los sábados juega. Obviamente acá tiene que jugar para River, no la podemos usar. No, no, no. Que juegue para el club de esa. Ahora cuatro veces, hay que viajar cuatro veces a Buenos Aires, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un sacrificio que hacemos, la verdad que con mi señora y, bueno, digamos que yo tengo la suerte de trabajar para mí, si fuera empleado por ahí no lo podría hacer. No. Mi señora, por ejemplo, en lo que va, salvo algún feriado, que ella no trabaja como es docente, pudo verla creo que una o dos veces entrenándola en un año. Por ahí jugar sí, fue más partido porque los sábados es más accesible. ¿River te ayuda? ¿Recibía ayuda económica? ¿Por qué hay que viajar cuatro veces a Buenos Aires? No, no. Nada. Ahora nada, pues solamente el femenino recién se profesionalizó, las de primera son las que tienen contrato y, bueno, ahora va a empezar con el tema de la reserva. Cuando ya suben a reserva ella está en cuarta categoría que es un paso previo a la tercera que es la reserva y recién cuando suben a reserva pueden llegar a tener contrato. O sea que hay que seguir haciendo ese sacrificio un poquito más. Sí, un poquito más. Espero que sea poquito. Esperemos. Porque como todo, más que... Es terrible. Pero bueno, en sí, el grupo de Padres de Rivers la verdad que es muy solidario. O sea, un día yo no puedo la mando con otro papá, un día un papá no puede yo llevo alguna otra nena y así nos vamos a ayudar entre todos que es lo que te ayuda a poder seguir, ¿no? ¿Cómo llegó a River ella? Ella llegó a River a través de la liga de Mercedes el año pasado cuando nosotros arrancamos a competir una liga que jugábamos para el Independiente un profe Juan Pablo Díaz que de paso le agradezco porque es el que me está ayudando con esta movida que me va a traer la chica de allá la vio y me dijo que si le podía conseguir una prueba y bueno, que lo pensáramos porque el sacrificio era grande y bueno, lo pensamos con mi señora y decimos, bueno, hacerlo por ella y bueno, fue y el toque quedó gracias a Dios y bueno, desde ahí en adelante ya hace un año que está viajando. ¿de qué juega? ¿qué puesto? Ella juega de volante River usa el sistema 4-3-3 en la primera y todas las inferiores usan el mismo sistema y ella juega de 8 y a veces de 5 depende del partido y lo que precise la de T. Acá en la zona juega de otro puesto, ¿no? Sí, acá en la zona juega más delantera más de un enganche delantera. ¿Siempre marcó diferencia ella en lo local? Sí, en lo local y hasta inclusive en la liga misma de Mercedes. En la liga de Mercedes en el momento que empezamos a competir para que tengan idea al tercer partido la llamaron para la prueba en River. O sea, ella había jugado dos partidos y al tercero la profe se convenció y me dijo de llevarla. Y es difícil porque cuando te dicen de ir a un lugar donde ya había otra número 8 no tenés que ser mejor de la que estaba para quedar, no debe ser fácil eso, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Muy difícil y eso es lo que te genera River y todos los clubes grandes, o sea, una competencia, una alta competencia extrema todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenés que estar al 100% porque donde vos aflojaste un cachito tenés otra que ocupa a tu lugar, claro. Exactamente. ¿Y eso a vos te sirvió para ver cómo entrenan, para aprender vos y para llevarle? Sí, sí, gracias a eso yo mejoré muchísimo el entrenamiento de las chicas mías. No lo digo yo sino me lo van diciendo los padres y las mismas las mismas chicas que se sienten mucho mejor. Charlo con profes de allá pido que me den ejercicios y no tienen drama. En ese sentido la verdad que el grupo de River son muy abiertos ¿no? Sí, sí, muy buena gente. Muy buena gente. Ella, River, juega, ¿cómo es? Porque a veces hay una liga metropolitana, una liga nacional. ¿Cómo es el fútbol femenino? No lo sé. En el femenino por ahora está la primera nomás que es la liga nacional de AFA. Se está reorganizando el tema de la reserva que ya arranca el campeonato oficial de AFA y compite en la Comebol lo que es el torneo integración de la Comebol que se juega todos los años el ganador zonal compite por el nacional y el campeón nacional va a Paraguay. Ahí en Paraguay se juega como una copa libertadores digamos y el campeón viaja o a Estados Unidos o a España depende de donde arregle la Comebol que va a ser el viaje mundialito. Hasta ahora tu hija seguro va a la Comebol a Paraguay a jugar. Sí, sí, sí. No, perdón, a la Paraguay no. Primero tiene que jugar el nacional. Está convocada para la liga de desarrollo de la Comebol primero tiene que jugar el zonal y después el regional. River el año pasado presentó una sola categoría que fue la Sub-14 que la que viene a jugar también el sábado salió campeona nacional. Fue a Paraguay y quedó cuarta y en Paraguay clasifican los tres primero a Melo estuvo muy cerca pero sí la defensora del título la Sub-14 de River. Lucas, hace algunos años te decís fútbol femenino y es como que la miraban a la chica media rara. Hoy ya no, ¿no? Ya es muy normal eso. Sí, yo creo que es algo que no bueno, gracias a los medios y a las fuerzas que han hecho las principales jugadoras del femenino esto tomó un impulso que creo que no va a parar ojalá que no. A nivel internacional estamos a años luz se vio en el mundial, ¿no? Las chicas de acá mucho sacrificio mucha entrega pero bueno Inglaterra por ejemplo te lleva 15 años de ventaja. Y claro y eso se nota. Las B.I. eran atletas en el mundial entonces se nota lamentablemente se nota pero estamos bien encaminados todos los que estamos metidos en el femenino. Y vos hablabas del grupo de padres de las chicas de River son abiertos porque cuando vos decís Buenos Aires viste no existe la relación entre gente que por ahí no se conoce como existe acá. Claro. ¿Cómo es el trato? No, la verdad que la gente de allá por lo menos en la zona de River muy muy abierta un grupo muy muy bueno te integran enseguida somos muchos que venimos del interior digamos porque Sofi tiene compañeras de Formosa Mendoza Corrientes somos menos son menos pero te integran enseguida yo en su momento cuando surgió lo de la prueba Juan Pablo me dijo que tanto el grupo de profe como el grupo de padre era excelente que no me iba a arrepentir y bueno la verdad que tenía razón no, no, no un grupo espectacular uno dice bueno el porteño viste claro que marca diferencia claro no, ahí la verdad que en River no podemos decir nada porque es un espectáculo tuviste oportunidad además de ver de llevar a tu hija a entrenar y a jugar de ver de enterarte de algunas otras cositas de ver algún jugador o ex jugador si, si de hecho bueno por ejemplo los días previos a cuando jugó a River como en el caso de hoy seguramente vamos a cruzar los jugadores porque concentra ahí en el monumental Sophie tiene fotos con varios con Prato con Poncio que digamos de River es el ídolo de ella Poncio si con Borrell si tenemos la suerte de cruzarlos cada tanto es una experiencia muy linda los jugadores macanudos cuando ven a las chicas se sacan fotos les firman autógrafos ningún drama y por ejemplo el jugador vemos muy seguido al Burrito Ortega que entrena una categoría los lunes justo el mismo día que también entrena Sophie en la cancha 2 ¿los entrena el Burrito o juega con los chicos? y juega un poco juega un poco con los chicos ¿no? si que labura mucho mucho ahí se ve Borrelli y bueno Juanjo Juanjo Borrelli si labura muchísimo con las inferiores de River y bueno tenemos la suerte de ir cruzándolos el otro día River le prestó las instalaciones de Bodecruz para que practicara y también vimos el plantel de Bodecruz vimos el Morro vimos claro el Morro Casi tu hija es de Boca todas las familias todos son de Boca y que pasó cuando dijeron River que hacemos vamos River o no vamos y fue mira cuando salió lo de River nosotros teníamos que esperar un mes o dos más o menos que podía haber una prueba en Boca ya habíamos estado sondeando y el profe Juan me dice mira que te puedo recomendar no sé cómo será Boca más allá que también nos hizo muy grande dice no sé cómo son los profes porque no los conozco pero en River no te vas a arrepentir y lo hablamos con Sofi y bueno decidimos ir y te puedo asegurar que hoy más allá de que ella no cambie su corazón por Boca ella está tan contenta con las profes y con River que hasta hace poco tiempo un amigo mío le ofreció llevar la Boca y ella dijo que no que salvo que River no la precise más o que la profe se cambiara por decir y la saquen ella iba a seguir en River porque River la estaba formando como futbolista y le debía eso a River que bueno ¿no? si, si la verdad que nos sorprendió a todos porque ella dijo yo voy a ser de Inche Boca siempre pero mi formación está en River y si yo me debo a este club y bueno se ve se ve en la cancha se ve eso no, no está buenísimo y está buenísimo también algo que yo no puedo hacer ¿no? despojarte a veces de tus colores y de tu pasión porque claro está bueno también reconocer que River está poniendo todo para formarla ¿no? y eso está muy bien que ella lo valore lo valore y aparte por la formación que tiene River porque la verdad que yo creo que estoy convencido estoy convencido que en dos o tres años a nivel femenino el semillero que tiene River va a ser que nadie le gane porque lo veo veo como laburan las profes veo el empeño que le ponen y te puedo asegurar que cuando estas chicas si Dios quiere tener la posibilidad de llegar a la primera todas van a tener cuatro o cinco años jugando juntas y va a ser muy difícil que alguien les pueda ganar porque tienen laburo cuando vos trabajás los productos después salen y bueno las profes primero forman personas y después jugadoras es lo primero que te inculcan en realidad por ejemplo allá Sofi cada trimestre tiene que presentar bolerín si vos te llevas materias te sacan horas de entrenamiento no te citan en partidos y si no levantan la materia te terminan dejando fuera del equipo o sea te exigen que estudies y está excelente eso está perfecto porque primero tienen que ser personas después jugadoras de fútbol si porque además el fútbol dura nada y si te formás en el estudio podés tener tu trabajo tu profesión exactamente y aparte como es un deporte vos no sabés lo que te puede pasar ¿te leccionás? claro exactamente entonces primero la formación como persona y ellos mismos te piden que primero la formación está en la casa y ellos van a acompañar en todas las decisiones que toman los padres pero que hay que arrancar digamos de la casa y después en el club la meta de esas seguramente será llegar a jugar en primera y tener su contrato profesional ¿no? si, si esa es la meta que se fijó y bueno gracias a Dios esperemos que siga todo así como viene hasta ahora ella no afloja tiene muy en claro lo que es estar en River y lo que es competir a alto nivel así que ojalá ojalá llegue ¿jugó contra boca ya? no no jugó porque debe ser medio feo ver la camiseta acá más del otro lado también ¿no? y yo no sé qué sensación le pasará pero por lo que yo hablo con ella nosotros aprovechamos las dos horas de viaje que tenemos para charlar mucho así como ella por ahí me pregunta cómo la vi hoy qué vi mal qué vi bien charlamos mucho de lo psicológico porque uno tiene que estar preparado para todo porque uno sabe que te puede pasar porque algún día te puede pasar que no te citen muchas cosas tenés que estar preparado porque no en el deporte y el fútbol no todas son rosas ¿no? exactamente sí, sí, sí ella hace poquito tuvo la experiencia gracias a Dios y le jugó un torneo internacional a Uruguay un torneo de batallas de las piedras ella les tocó perder la final por finales contra Inter de Brasil Inter de Brasil tiene una categoría espectacular en femenino porque hace 10 años que son profesionales viven de eso y bueno yo le decía ustedes le hicieron un partidazo de ese equipo salieron 1 a 1 en el partido cuando Inter te hizo el gol a los 42 minutos y ella le lograron empatar el partido en 3 minutos y cuando ya estaba todo perdido digamos y después bueno fueron los penales y les tocó perder los penales y estaban muy decaídas tanto ellas como las compañeras y bueno muchos de los padres fuimos hablando haciendo hincapiones que en el fútbol es más lo que vas a perder que lo que vas a ganar y sí y tenés que estar preparado para todo para levantarte y seguir y así ¿se hizo de amiga ya? sí, sí sí, gracias a Dios se hizo de amiga le costó integrarse porque Sophie es muy cerrada por ahí o sea para cosas nuevas es cerrada una vez que entró en confianza ella revoluciona el equipo pero integrarse claro le costó un poquito pero bueno también es importante que tenga amigas porque es más lindo ir a entrenar cuando te llevas bien con el plantel y no cuando por ahí te llevas mal con la cuna sí, sí la verdad que el grupo es espectacular ella hizo muy buenas amigas de hecho las semanas de vacaciones que ellas hicieron la pretemporada en River se quedó a dormir allá en la casa de una familia de una amiga de ella y la verdad que nosotros nos hicimos amigos también de la familia y bueno me dijo si no puede venir todos los días de sanamiento y se dejala en casa y listo las dos semanas de vacaciones viajando todos los días era casi imposible sí, muy difícil muy difícil y bueno entonces a raíz de eso se quedó allá y bueno pudo hacer la pretemporada tranquila ¿no? ¿buscaste algún apoyo del municipio teniendo en cuenta que hay elecciones y ahora somos todos buenos los políticos son todos buenos y es una forma que te ayuden también a costear los gastos bueno mirá justamente ahora primero bueno no fui sondé un poco a fin del año del año pasado ahora la verdad que a la gente de deporte la estoy volviendo loca con esto de la jornada River y bueno quiero agradecer también porque me han apoyado muchísimo tanto Paola Piti Rolly y Jackie están laburando a full me han ayudado con el tema de los gastos de las combis y las chicas de Mercedes entonces no quería saturarlos digamos con esto pero que tengan presente pero cuando tengan presente cuando terminen la de River voy a ir a molestarlos seguramente porque cada vez más y bueno como va todo encaminado esto pinta que las categorías inferiores de River entrenen todos los días como entrenan en la primera el único día que van a tener libre van a ser los jueves y después todos los días entonces cada vez más complicado es el tema ¿cuántos años tiene Sofía? 16 16 ¿se le complica con el estudio? se le está complicando con la doble porque encima ella hace la doble con la orientación acá en la trece de la educación física pero bueno los profes son tanto los directivos como los profes sabe que si llega tarde es por el tránsito yo dependo mucho de eso ella a la mañana no tengo problema River le hizo un certificado lo presentamos en la escuela hablamos con los directivos ella en lugar de salir 1 y 20 sale a 1 a menos cuarto 1 a menos 10 depende del horario de entrenamiento y yo la retiro antes y ya los profes saben todo la apoyan muchísimo es muy buena alumna gracias a Dios el año pasado terminó con el mejor promedio con el curso buenísimo y bueno va encaminado a eso o sea ella sabe separar las cosas así que bueno si llega por ahí yo a veces hablo con ella y le digo que no se sature tanto porque a la mañana escuela a la tarde arriba y a la noche escuela llega un momento pero bueno ella lo tiene claro que mientras pueda lo va a seguir haciendo está bien ojalá que todo este esfuerzo valga la pena y llegue a ese contrato tengo muchos profes acá que me dicen que sería algo único en la historia de Sarmiento que una jugadora llegue a este nivel porque estamos hablando de que si bien Boca y River River Boca son lo más grande que hay que una jugadora acá pueda llegar si de hecho jugar en otro país una chica al fútbol creo que no no se ha dado más que en este caso ojalá 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 podamos seguir y bueno si voy a voy a seguir golpeando puertas donde sea necesario que aparezca alguna ayuda claro porque es muy difícil la última Lucas así no te molestamos más sé que tenés algo que hacer ahora gracias a vos por el espacio la última cuando mi hijo cuando era chico decía que era hincha de Boca gracias a Dios es hincha de River pero yo tengo fotos de él con la camisa con todo el equipo de Boca y a veces la veo la foto y digo me gusta más la otra cuando vos la viste por primera vez vestirse de River siendo que ella es de Boca como todos ustedes a vos que te pareció verla así de River no te soy sincero lo hablo con muchos compañeros amigos míos que son tanto de River fanáticos como de Boca fanáticos me dice no yo ni loco ni loco y yo te puedo asegurar que era uno de esos que decía ni loco mi hija mi hijo va a jugar en River y el orgullo que sentí hasta el día de hoy yo tengo grabado vos ves la foto de Zulay y es ella con la camiseta de River y yo tengo grabado el momento del himno cuando cantó en Uruguay que es un momento que no te los olvida más tanto con mi señora nos mirábamos porque llorábamos los dos como chicos un orgullo enorme la verdad que un orgullo enorme porque hay que saber separar lo que es el sentimiento de uno a lo que es poder dedicarse a lo que a ella le gusta y bueno ella está defendiendo los colores de River y nunca me imaginé que iba a agitar un gol de River con tanto enfureo cuando hizo su primer gol en River ah si? si la temporada pasada hizo dos goles tres perdón tres terminó con tres goles y bueno la verdad que nunca pensé que iba a agitar con tanto enfureo con el gol de River no ella no mira algún partido la primera de River si si miramos miramos porque viste estás ahí obviamente no sé creo que le gustaría a ella que le vaya bien porque mira mucho porque mira mucho los movimientos de Poncio y de Enzo Pérez que son las dos posiciones que ella utiliza o sea que la precisan a ella digamos en el esquema y si si le gusta la verdad que mira no te digo que vaya a gristón gol mira no es que le desea el mal como anda es importante está entrando está entrando es importante que por lo menos mire los partidos y hace poquito Rolly le dijo Rolly le decía y se dice a la larga la va a terminar queriendo le decía porque te puedo asegurar que lo vivió con carne propia y bueno la aconsejaba dice no negra tranquila dice que la larga la camiseta te puede porque vas a jugar tantos partidos y defender tantos esos colores que a la larga la va a terminar mira yo relaté cuatro años a Racing por todas las canchas del país y llega un momento en que vos le deseas que le vaya bien siempre más allá que uno es hincha de otro equipo pero cuando vos te encariñás siempre querés que le vaya bien es cierto porque bueno nosotros hace un año que estamos yendo cuatro veces por semana al Monumental y ya viste vos decís el primer día que fuimos miramos viste pero ahora es común y bueno ya empezás a cantar y hasta los padres mismos te llevan a cantar y bueno que vas a hacer vamos a acompañar bien dentro de un año cuando volvamos a hablar cuando vuelva la sub 15 en aquel no sub hoy es sub 14 sería sub 15 en aquel momento de acá a un año cuando vuelvan volvemos a hacer una nota y hablamos del amor que sienten por River Plate que sería ideal es muy difícil muy difícil recordemos este sábado 10 de la mañana cancha de la liga 50 pesos la entrada exacto servicio de cantina los dos planteles confirmados profesionales de River sub 14 contra el combinado de la chica de la loma y estudiantes y sub 17 que es donde juega Sofi contra la primera de Luján ojalá que vaya mucha gente que salga todo bien Lucas ojalá es bueno muchas gracias bueno gracias por tu tiempo no por favor nosotros continuamos en nuestro programa no por favor no por favor no por favor no por favor Gracias.